Ibasgue, tierra hermosa, soy Suso, y nos vemos el viernes 9 de Jusnio con mi osbra, Suso a la carta Los que me pusieron ese refuerzo de Moderna, ay papá, yo como te fui con Moderna, se me cayeron tres dientes pero estoy bien Una obra espectacular para que ustedes tiren caja, en el Teatro Tolisma, compra ya las boletas en lasboletas.com En OraleParse o en 314-874-49-5 esta, pilas pues, ay no, no, lo más es muy Ibasgue Ay que cruzca, chau